Piloto número 7, Janel Rivero con la banderita. En corto hay varios, por lo menos en corto hay varios. Motor encendido. Y arranca. En corto está con la primera fosa. El hombre va desplazándose rápido. Fosa con montículo. Va bastante bien. Llega a Ventuinco. Lo agarra. Ladito. Se hunde. Se viene de este contrario. Va rápido, va rápido. Lleva buen tiempo. Lleva buen tiempo. El señor Alfredo Barrera del estado Miranda. Piloto número 7. Montículo de lado. Montículo del otro. Primer doobie doobie. Eso, se aguanta. Recuerda que él es casi largo. Y se le hace más difícil cada uno doobie doobie. Se va por fuera. Se está dando duro. Se va por fuera. Pero el hombre va como surfeando. y se va por fuera. Y se va por fuera. Y se va por fuera. ¡Ah! Ah! El hombre va en el tiempo. ¡Oh! ¡Qué rico! El hombre va en el tiempo. Y se va por fuera. ¡Se quedó de lado, se quedó de lado! ¡Una buchita! 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 ¡Hasta allí la trajo el río en la media millonía!